A principio del 2016 exactamente el 6 de enero en el club comercio de la ciudad de Cúcuta se realizó la reunión en la que estaban citados el mayor accionista del Cúcuta deportivo José Augusto Cadena, el presidente de la I Mayor Jorge Perdomo y los mandatarios recién elegidos como el alcalde César Rojas y el gobernador William Villamizar, en la que no asistió Cadena. La mala relación entre el presidente del Cúcuta y el alcalde actual habrían hecho tomar la decisión de llevarse el equipo de la ciudad, pero en esta reunión se llegó a un acuerdo de mantenerlo a cambio de una opción de compra que llegaría a partir de los buenos resultados. Sin embargo, estos buenos resultados nunca llegarían. A esto se le suman las declaraciones de ambas partes y la novena del Cúcuta nunca termina. Yo quiero comentarles cosas que es que la gente no sabe y no conoce muy bien el tema. El alcalde sale y dice que ha intentado ayudar al Cúcuta de mil maneras, pero yo quiero saber. Lleva un año de gestión y nunca nos hemos sentado. Yo no conozco al alcalde. No puede ser. No, yo no conozco al alcalde. Firmaron un contrato y no se han visto las cosas. No, el alcalde a mí no me conoce. Pero ¿sabe qué nos dijo el ayer? Que usted no podía ir a Cúcuta. No, eso no es cierto. Y me preocupa que la máxima autoridad de la ciudad, que debe brindar seguridad, esté dando una declaración de esa. Es decir, ahí me notificaron. Él me notificó de que tengo amenazas. Está saliendo a decir en los medios de comunicación que el alcalde nunca lo atiende, que el alcalde nunca le contesta. No tengo el teléfono del señor. Aparte de eso, el 6 de enero, cuando ustedes los acompañaron en el Club Comercio, nunca lo vieron sentado en la mesa. El que se sentó fue otra persona que eligió allí para que de esta manera fuera el que firmara ese punto. Porque ese nunca lo firmó eso. Y de la misma manera, pues vino el presidente de la de Mallorca. Actualmente el Cúcuta está eliminado y sin ninguna opción de subir a la primera división, condenado otro año más en la B. El ambiente es denso y ya es noticia nacional. Las promesas de campaña del actual alcalde eran de tener un equipo de primera en la ciudad, algo que nunca llegó. Pero a esto se le suma que José Augusto Cadena tampoco cumplió y solo sacó provecho de la institución. Las medidas de ambas partes son extremas. César Rojas le cierra el estadio a Cadena junto con el gobernador en el departamento. Cúcuta Deportivo fue tema central en las elecciones. Así es. Y entonces este alcalde, pues el tema central de él era, no voy a prestar el estadio del Cúcuta. O la administración del Cúcuta Deportivo se tiene que ir. Desde el comienzo, desde las elecciones empezó todo mal. Que es el que siempre ha enterrado a los equipos. Que los mantiene allí en la B por el tiempo que él quiere. Con su fruta de ellos y después sale y los vende. De esa misma manera, pues si va a hacer eso con el Cúcuta, pues que se lo lleve para otro territorio, pero que no sea el nuestro. Y que nos devuelvan el nombre de la ciudad. Y si el equipo va a jugar en cualquier parte del país, no puede jugar con el nombre de la ciudad de Cúcuta. Esto tiene que quedar muy claro. Y adejo las acciones correspondientes, nosotros legales, jurídicas, para que nuestro nombre no se lleve y se pasee por otras partes del país. Sin la autorización del pueblo de la ciudad de Cúcuta. Cadena dice que se va y que en Cúcuta no se podrá jugar fútbol de primera. Una novela de nunca acabar o tal vez la muerte anunciada de un equipo con una hinchada doblemente gloriosa que hoy sufre. Anteriormente Cadena pedía por el Cúcuta Deportivo 30 mil millones. Ahora el equipo no está en venta. Amanecerá y veremos. Tal vez el humo en el aire se vaya yendo en diciembre y enero por el bien del fútbol de Cúcuta y de Colombia. Me pueden sacar como me quieren sacar. Si ellos hubieran sentado, hubiéramos dialogado antes de estas declaraciones, antes de esta forma tan fea de sacar a la gente que invierte, pues uno se puede sentar. Pero así no, así no. Es decir, hoy en día el Cúcuta no está en venta. O el Cúcuta no, yo el paquete accionario que estaba... El 67%. ¿Así le lleguen con los 10 mil millones? No, no, que él pide 10 millones de dólares. Con los 10 mil millones. Con los 30 mil millones. No, 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 ya no, ya no, ya no. No sigan pisoteando. El Cúcuta ha venido descendiendo varias veces y la última duró 10 años, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no podemos aguantar dos años y de esa manera reactivar un buen equipo y que la afición vuelva a tener esas felicidades de muchos años atrás? Nosotros vamos a, como manifestó el gobernador, a dar la pelea jurídicamente. Yo creo que ellos tienen un reglamento, pero también la legislación colombiana también tiene otras legislaciones que podemos nosotros aplicarlas para que haya un respeto hacia una ciudad. Yo creo que la gente, el hincha de Cúcuta, tenga clara una cosa. El Cúcuta seguirá ahogando con su marca, que se llama Cúcuta Deportivo, con sus colores, y seguiremos representando al departamento, a la ciudad, estemos donde estemos.